Dialogamos con el comisario Andrés García, jefe de la brigada de investigaciones, quien explica cómo llegaron a dar con la viuda negra de Badú a esta red social con la cual esta mujer se ponía en contacto con sus víctimas. Son dos los hechos denunciados. En principio se hizo un trabajo intenso, como decía el doctor, y de campo, y que nosotros lo denominábamos con el doctor un trabajo de la vieja escuela de investigación debido a que en esta ocasión no teníamos cámaras, no teníamos absolutamente nada más que una fotografía del perfil de la mujer que había logrado tener una de las víctimas antes de ser eliminado de la red social por la cual la contactó. Con esa fotografía iniciamos la investigación y bueno, con un arduo trabajo de campo, del equipo que me acompaña, que como siempre mete muchísimas horas al trabajo, logramos establecer un hospedaje ubicado sobre la calle del Estudio del Valle donde estaría alojada esta mujer. En función de eso y con la autorización del Ministerio Público Fiscal hicimos las vigilancias, las tareas de observación y logramos corroborar que la fotografía que nos había aportado una de las víctimas se correspondía con la persona que allí estaba hospedándose junto con un masculino. ¿Se estaban yendo? Nosotros logramos determinar que habían llegado a la ciudad el día previo a la nevada, el día 25, y luego de la diligencia de allanamiento logramos determinar que estaban próximos a irse, tenían pasajes de vía terrestre para viajar hacia Córdoba hoy a las 6 y media de la mañana. ¿De dónde son? ¿Oriundo de dónde son? Son oriundos de Córdoba. ¿Tienen antecedentes de este delito? No sé si de este delito, sí tienen antecedentes ambos. Antecedentes ambos. ¿Y le robaban qué dinero y pertenencias a los... En los hechos robaron dinero y pertenencias, computadoras y pertenencias, lo que a nosotros nos hizo presumir que estaban alojándose en algún hotel, era que no robaban electrodomésticos de gran porte, sino solamente dinero, teléfonos celulares, ropa, computadoras, todos elementos de pequeñas dimensiones. ¿Qué suma de dinero se pudo engautar? Y secuestramos dinero en efectivo en dólares, algunos dólares, y pesos argentinos, una gran cantidad de monedas, que en uno de los hechos, incluso con una lata que describía una de las víctimas de los hechos, una lata de esos pequeños barritos de cerveza que utilizaba de alcancía. En total, la cifra exacta no la tengo, pero sí, también logramos secuestrar varios recibos de pagos que habían hecho, incluso no solo de los pasajes, sino también de los pagos en el hotel y algunas compras que habían realizado, lo que nos daría un monto aproximado al dinero que denunciaban las víctimas como sustraída. ¿Se robaban con identidad verdadera o falsa? En el lugar donde estaba hospedado, solamente estaba registrado del masculino, lo que dificultó la tarea, porque nosotros teníamos una fotografía de la femenina únicamente, nos dificultó la tarea de encontrarlos, pero bueno, el trabajo intenso del personal de la brigada, fundamentalmente del cabo primero, Marta Pelsi, logró determinar que allí se encontraban y poder solicitar las diligencias que realizamos anoche.